¿Cuál es la evolución que está teniendo el mercado inmobiliario en la zona de Tulum? Definitivamente el quedarte a ver este vídeo nos hablará de ese tipo de propiedades que en este momento tienen una poca oferta y una alta demanda. Así que quédate a conocer villas en la zona de Tulum. Y específicamente vamos a hablar de villas por menos de 400 mil dólares. El objetivo del vídeo es que conozcan principalmente a qué se le llama una villa, qué es una villa y por números y estadísticas que van a ver en este vídeo, cuáles son de las opciones más redituables que se tienen actualmente en Tulum y en preconstrucción para este año en Tulum. Así que quédense a ver el siguiente vídeo. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como lo comenté al inicio vamos a hablar del tema de este tipo de propiedades que se les llama mucho que la villa, la casa en Tulum, cómo exactamente están distribuidas, cuál es exactamente la función en tema de negocio. Si ustedes lo buscan con modelo de negocio y dentro de este vídeo es lo que vamos a mostrar. Y para empezar vamos a hablar de qué exactamente significa tener una villa en Tulum y a quién exactamente vamos enfocados. Tú la puedes encontrar cuando entras a plataformas de venta de departamentos o de propiedades como Villa o Villa, Jungle Villa, solamente casas, Villa. Bueno, básicamente es lo mismo, lo que va a diferenciarse una de la otra va a ser obviamente la ubicación, va a ser si cuenta con este tipo de amenidad que para nosotros siempre lo estamos recomendando que es el tema de la área verde. Ahí es donde se va a poder diferenciar el tipo de villa que tú estés buscando. Así que dentro de este vídeo te vamos a mostrar cinco diferentes opciones de villas que cumplen con diferentes características de acuerdo a los números que en este momento vamos a platicar. ¿Quién exactamente está buscando las villas? ¿Por qué se están rentando las villas en Tulum? Al Tulum ser considerado un destino turístico internacional es visitado por diferentes tipos de turistas, desde los nómadas digitales, parejas y también un grupo grande de personas que están llegando que son los grupos de familias, grupos de amigos o personas con un poder adquisitivo más alto. Este tipo de sección de turistas es los que se están enfocando a tener espacios más grandes y por lo tanto las primeras opciones que están volteando a ver son casas o son villas, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis recámaras, dependiendo obviamente el número de turistas que estén visitando en ese momento el destino de Tulum. Así que esto queríamos darlo antes de poder platicar de los números. También importante que sepan que el destino de Tulum también no solamente es turismo, sol y playa, que es básicamente el principal que tiene el destino. También vas a tener el tema de que en Tulum tienes dos, casi tres meses de un evento o de eventos de música electrónica internacionales en una zona que se llama Sabna, que está hacia la salida en este momento que tiene Tulum por la zona de holística y esto obviamente también invita a personas de muchas partes del mundo a venir a tocar, a venir a disfrutar de este tipo de eventos. También el tema de Tulum ser un área de yoga en tema mundial, también se buscan eventos de retiros espirituales, de tener este tipo de comunidades que hacen que este tipo de eventos atraigan a personas y que obviamente busquen lugares para hospedarse por una semana, por dos, por un mes, por el tiempo que ellos necesiten estar en el destino de Tulum. Así que eso también es importante que lo sepan y que obviamente, como lo dije al principio, de este tipo de turistas buscan exclusividad y privacidad y están de acuerdo en poder pagar un precio más alto por noche siempre y cuando cumpla con las características que acabo de mencionar. Vamos a pasar a las estadísticas que en este momento vamos a marcar y estas estadísticas vienen de una plataforma que algunos a lo mejor ya la conocen que se llama AirDNA. AirDNA compra parte de la base de datos de Airbnb y es donde sacamos los números y te vamos a dar exactamente cómo está el mercado actual de Tulum con propiedades en general y también en este video no vamos a hablar de todas porque sería un video muy largo y se puede confundir un poco. Queremos enfocarnos solamente en villas para que ustedes las conozcan y saber qué porcentaje en este momento actualmente están operando, no están construidas. Importante, cuántas propiedades están actualmente en las plataformas que se están utilizando para poderlas usar como modelo de negocio porque, esto también es importante que lo sepan, no todas las personas que compran una villa, un departamento en Tulum lo usan para negocio. Hay personas que ni siquiera las enlistan y es para que cuando ellos vengan puedan tener su second home. Así que vamos a adentrarnos en el tema de los números y actualmente el número de propiedades que están en la plataforma de AirDNA en tema de renta vacacional son aproximadamente 10,500 propiedades en Tulum. Esto de estas 10,500 propiedades se va a dividir entre departamentos cero o tipo estudio, una recámara, dos recámaras, tres recámaras y después saltamos a las villas que pueden ser desde las dos, tres, cuatro, cinco y seis recámaras. En el número que van a ver a continuación tenemos dos cuadros. El primer cuadro que te dice listados por canal de alquiler, como te comento, la plataforma de alguna manera más fuerte en este momento es la plataforma de Airbnb y en esta base de datos tenemos que la mayoría de los propietarios están utilizando esta plataforma para poder rentar sus propiedades. Airbnb tiene el 76% de las rentas dentro de esta plataforma. Tenemos un porcentaje mínimo que es BRBO y después tenemos también propietarios que están utilizando ambas plataformas para poner en renta sus propiedades y entonces ahí tienes un 17%. Si ves del lado derecho tienes listados por tamaño de alquiler, eso es lo que les platicaba del número que di anteriormente. Predomina, si ustedes lo pueden ver, lo de un dormitorio que es el 53% y aquí lo he mencionado y lo he platicado con algunos inversionistas. El tema de adquirir un estudio o un departamento de una recámara sigue siendo redituable. Desde mi punto de vista lo sigue siendo, pero siempre debemos de buscar y tener esa competitividad para saber cómo puedo dar algo más a mi cliente, darle algo más al huésped que se quede conmigo. Este mercado, si no hubiera competencia, yo creo que también se volvería un poco aburrido. Es como las competencias deportivas, algún otro tipo de competencia, siempre leal y sin buscar como un afán de hacer algo negativo. Es con el afán de que si yo tengo un departamento en Tulum, de qué manera puedo sobresalir y cómo la gente me puede recomendar. Entonces, sí lo vemos y sí lo están viendo por estadísticas que el 53% son una recámara y esta plataforma no diferencia entre estudios o una recámara. Significa que ese 53% está dividido entre estudios y departamentos de una recámara, ¿vale? Después vamos a saltar dos recámaras o dos dormitorios, que en este caso también ya podría entrar el tema de las villas, pero está más en el tema de departamentos. Ya acumula el 28% de ocupación. Tenemos después tres dormitorios que tienes el 10%, cuatro dormitorios que tienes el 4% y cinco dormitorios que tienes el 4%. Desde este, si ustedes ven esta estadística, ¿dónde creen que está el área de oportunidad? Exactamente. El área de oportunidad está en las villas o en las propiedades amplias, porque muchos desarrolladores están haciendo la fórmula que ya funciona. O sea, si tú desarrollas un producto de 50 departamentos de estudio, se van a vender. Después viene el punto de cómo se va a comercializar, cómo lo voy a poner en renta vacacional. Entonces, es ver exactamente qué es lo que estoy buscando, si sigue siendo atractivo el tipo de propiedades que están en el momento ahora en Tulum y que la sugerencia, en este video por eso estamos haciéndolo, porque la sugerencia, una de las actuales es que puedas invertir en villas o en casas amplias. Así que, con un poco de información vamos a entrar a un punto también importante que muchos, muchos nos han preguntado, que es en qué época del año o cuáles son las épocas del año o cómo se renta en renta vacacional en Tulum. Y vamos a ir del mes que estamos actualmente hasta el siguiente, digamos, mes del otro año y vamos a ir por colores. El color más oscuro, el color azul oscuro, significa una renta alta. Significa que marzo es un mes alto para rentas vacacionales. Y como lo puedes ver dentro del mapa, y otra vez lo vuelvo a repetir, esto viene de las plataformas, esto ya viene por estadísticas que ellos han hecho para que sepan exactamente de dónde estamos sacando este tipo de días que están buqueados y cuáles son los meses más fuertes en renta vacacional. Entonces, si tú lo ves, marzo es un mes muy fuerte, principios de abril es un mes ya con el 30% de ocupación alta y después ya empieza a bajar a media. Después nos vamos al tema de mayo y junio, que ya puedes ver es bajo. Tiene solamente algunos fines de semana en donde se vuelve medio, ni siquiera alto. Pasamos julio, agosto y septiembre son bajos. Lo que la gente comenta, y he escuchado comentarios, es que el departamento ya no funciona, las propiedades no se están rentando. Pues es que es así, o sea, la renta vacacional en el destino va así. O sea, la gente no viene en estos meses y por lo tanto, pues sí, se tienen que bajar los precios de las propiedades para que se vuelvan atractivas. No puedes dar un precio muy alto porque hay mucha competencia. Y por lo tanto, muchas personas están ahorita en esos meses buscando dónde rentar y cuál es la mejor opción. Entonces, importante que ustedes sepan, julio, agosto, septiembre son los meses más bajos en tema de turismo en la Riviera Maya. Pasamos a octubre, noviembre y empieza a subir en medio. Hay algunos fines de semana que ya se está buqueando. Si tú volteas a ver diciembre y enero, ya es medio alto. Lo que platicamos en el otro video de retorno de inversión, cómo sacarlo, les voy a dejar aquí el link para que lo puedan conocer. Es así como el turismo viene. Y febrero se vuelve también medio alto y después regresamos a marzo y se vuelve también otra vez alto. Aquí dejé un número, si lo pueden ver, que dice 925. ¿Qué significa 925? Son las propiedades que están enlistadas en RDNA, tipo casas de más de 3 recámaras. Y es la siguiente estadística que les quiero mostrar. Listados por canal, están utilizando lo mismo, Airbnb y VRBO. Y después, volteamos, si se fijan, en su parte derecha, los listados por tamaño de alquiler, aquí el color azul y azul oscuro ya no aparece, porque estamos hablando ya de propiedades de 3 recámaras. Entonces, 3 recámaras ocupan un 31%, le gana el 4 recámaras, que es el 36%, y después tiene 5 recámaras con un 36%. Pero importante que sepan, este porcentaje lo estamos sacando de 925 propiedades que están enlistadas para que les pueda dar el porcentaje. Así que importante que sepan también cómo está este segmento, este porcentaje de este tipo de propiedades para que lo puedan ver. Bajamos a una siguiente tabla en donde dice tarifas. Si tú puedes ver aquí, te marca tarifas diarias promedio, tarifa de lugar y administración profesionalmente. ¿Qué significa exactamente? Cualquiera de las tres son muy similares y dependiendo si tú lo vas a administrar, si tienes una administración que lo va a hacer por ti, este valor que ven aquí, 3.4K por noche es un gross income o un ingreso bruto. A esto le tenemos que quitar los porcentajes que cobran las plataformas, lo que te cobra la administración, los gastos que te genera tu departamento, etc. Todos esos gastos ya los tienen en el video de cómo sacar el retorno de inversión, pero que no se me vayan con esa finta de que esto es lo que voy a ganar porque no es así. Este es un gross income. Dentro del video anterior van a poder revisar cuál es el net income y cómo exactamente sacarlo. AirDNA nos da estos números que se ven a grosso modo para saber cómo exactamente está funcionando. Así que espero que esta información de estadísticas te pueda dar una mejor idea de cómo está el tema de las villas, de las casas en este momento en Tulum y que de verdad es una área de oportunidad en el destino. Así que ya que revisamos un poco de la información, nos vamos a entrar a ver las cinco propiedades villas que nosotros sugerimos, que son parte de toda esta explicación que vamos a adentrar a ver. Así que la primera que vamos a platicar es una propiedad que se encuentra en la entrada de Tulum llamada Moon Tulum. En Moon Tulum vas a tener un terreno de 8000 metros cuadrados en donde solamente vas a tener 16 casas, 246 metros cuadrados, tres recámaras con disponibilidad de poder hacer una cuarta recámara. Eso ya dependerá del dueño que quiera comprar la villa, si quiere hacer una recámara más o no. Y como lo has visto en Stasic, el tener una recámara más te da la solvencia, te da como ese extra de poder tener una villa que la gente está buscando en el destino. Algunos de sus highlights que tiene este tipo de propiedades como lo es Moon Tulum ya está desarrollada, ya está construida. Eso también es importante que ustedes lo conozcan. Tiene una doble altura dentro de su sala y tiene un parking para dos autos. Esto sí es privado. La villa se te va a entregar totalmente amueblada y equipada, listísima para ponerla en renta. O si tú estás buscando una propiedad para vivir en Tulum a solamente ocho minutos del centro y a la entrada de Tulum es una muy buena opción. Te queda también, si la buscas como renta vacacional, quedas a cinco minutos de la entrada a las ruinas de Tulum. Entonces se puede volver una ubicación estratégica para turistas que quieran conectar con centro, con ruinas y conectar hacia la avenida Copá. Estás aproximadamente unos 12 minutos por la avenida Copá a la zona hotelera. Esa es la primera opción, chicos. Cada uno de estos puntos me gustaría saber cuál es la que les gusta más, cuál por números y qué es exactamente lo que a ustedes les llama más la atención. Y que si hay alguna otra opción que ustedes están volteando a ver, nos lo hagan saber para que podamos ir revisando cuál es exactamente el tipo de villa que a ustedes más les interesa o cuál es la que más les conviene de acuerdo a lo que estamos viendo. Pasamos a la propiedad, a la villa número 2 y en este caso tenemos la propiedad, la reserva dentro de Aldea Sabia. Vamos a, durante el video voy a pasar imágenes del brochure para ir explicando solamente highlights. No me voy a adentrar como en algunos otros videos que explicamos a detalle todo el brochure del proyecto. Si les interesa más alguna de estas propiedades, déjenme un comentario para que podamos ir más a detalle y explicar exactamente algún otro punto que ustedes necesitan en este momento para no hacer un video tan largo, vamos a dar solamente los highlights. Entonces, la número 2 es la reserva dentro de Aldea Sabia en la región 10. La región 10 se encuentra del lado de la jungla hacia dirección del aeropuerto. No está en el aeropuerto, pero hacia esa dirección porque allá va el crecimiento de la ciudad de Tulum. En la reserva vas a tener 21 casas de 4 recámaras con alberca privada y acceso a las amenidades de Aldea Sabia. Para personas que han visto videos del canal o videos dentro de internet, Aldea Sabia ya es una comunidad terminada, ya es una comunidad hecha dentro de la región 10 de Tulum y estas casas pueden tener acceso a sus amenidades. Significa que aquí no hay tantas amenidades, pero sí podrás utilizar las amenidades con los que ellos van a contar. Vamos a ver parte de la tipología, los planos arquitectónicos y en la planta baja vas a tener un área habitable en donde tienes toda la parte de la sala, vas a tener una recámara que muchas personas también están buscando que casas tengan recámaras en el primer nivel. Aquí lo vas a contar, vas a tener recámara con un baño, vas a tener terraza, sala a doble altura, eso también está interesante. Son propiedades grandes, son propiedades de metrajes más amplios, entonces definitivamente nos estamos adentrando dentro del canal mismo a propiedades más amplias y con un presupuesto más alto que ahorita vamos a ir platicando punto por punto cuál es el precio de cada una de ellas para que también aquí es importante que ustedes sepan que el valor de las propiedades en este destino también nosotros lo valoramos mucho y entendemos que también está teniendo un crecimiento económico muy, muy interesante. Por lo tanto, hay que darle ese valor a este tipo de propiedades para poderlas vivir o para poder rentarlas. Así que me regreso a la parte de la planta baja. Tienes también cuarto de lavado, cocina, comedor, medio baño y la alberca. Entonces, sí tienes una muy buena distribución en la planta baja. Nos vamos a la planta alta, vas a tener tres recámaras. Recámara principal con walk-in closet, o ellos le llaman vestuario o baño, doble altura y recámara con un tercer baño. Esta es parte de la fachada del inicio o de la entrada, ¿verdad? De la propiedad. Tienes una propiedad bastante limpia, tienes la arquitectura que muchos desarrolladores y dentro de este video lo vamos a ver, es una propiedad con colores tenues, con colores que están siendo tendencia también a nivel mundial, que es como un rosa, como un light pink, que también le da ese tono con la fusión, con la naturaleza. La verdad es que está muy padre. Y obviamente los materiales de la región. Ellos ya tienen, ya cuentan con experiencia dentro de Tulum, como comenté, Aldea Sabia ya está casi, casi terminado. Así que pueden venir a visitar este tipo de proyecto cuando estén por acá. E importante que sepan, chicos, también soy asesor inmobiliario. Si hago también mucho el tema de videos y les explico muchas partes de lo que es el real estate en la Riviera Maya, yo cuento con mi certificación. Yo soy asesor. Muchas personas dicen, no, es que tú eres el de los videos. Sí, pero también me gusta y salgo a recorridos y tengo varios clientes que también han comprado conmigo y con nuestro equipo. Así que también siéntanse en toda la confianza de que podamos ir a recorrido con su servidor. Probablemente o hay ocasiones que también por recorridos nosotros pedimos apoyo de nuestros chicos, de nuestros asesores, para que con toda la certeza y confianza que depositan en mí y que depositan en el canal, también la gente que está de mi lado lo hace. Así que cuenten con toda esa profesionalidad que tenemos para mostrar propiedades dentro de Tulum. En este video estamos platicando de Tulum, pero también estamos en Playa del Carmen, estamos en Cancún, estamos en Majahual y estamos en Bacalar. ¿Vale? Entonces, sí me gusta recalcar eso porque me comentaron hace poco que si yo era el de los videos. Sí, soy el de los videos, pero también soy asesor inmobiliario. Así que me gusta estar también en el field, sentir el tema de ir a recorrer propiedades, de conocer todo esto y después expresarlo y mostrarlo en videos. ¿Vale? Entonces, vamos a regresar a la propiedad número 2 y les muestro un poco más de los renders y el tema de la entrega. Como les comenté, vamos a ver entregas inmediatas como lo fue la número 1 y está la entrega 2, que es agosto de 2024, que ya tienes una fecha muy próxima y va a ser durante este año. Aquí ves el tema del pergolado para el parking, el tema de las amenidades que tiene Aldea Sabia, que es lo que platicábamos. No están exactamente en el residencial, pero sí vas a contar con ellas para que tú las puedas utilizar como propietario. Y si te fijas, es un lote más angosto, en donde no compartes pared, son solamente 22 casas y si necesitan también el link de cada uno de estos para revisar ubicación, háganmelo saber y se los podemos compartir. Así que esta fue la casa número 2, con un valor de 6 millones 500, ¿vale? Por 4 recámaras, precio por metro cuadrado, la verdad es que está muy interesante. Y, importante, esto es una jungle villa, yo lo podría llamar así porque no estás cerca del mar, estás en la región 10 y la región 10 está en el medio de la jungla de Tulum, ¿vale? Importante que esto también lo sepan. Vamos a pasar a la opción número 3. Nuestra opción número 3 se llama Atia Tulum. Atia Tulum se encuentra en una de las zonas con mayor crecimiento en tema de rentas vacacionales. La estadística que hemos revisado nos marca que una de las primeras opciones que se revisa para tener rentas vacacionales es la veleta. La veleta ya está del lado del mar, pero tiene una conexión pegada, está junto al centro. Entonces, eso también hace que tengas una comunicación completa, ya existen los servicios básicos en la zona de la veleta y aquí vas a tener el proyecto Atia. Estos proyectos que estamos platicando, chicos, hay algunos que son nuevos, nuevos, hay algunos que ya llevan un tiempo en el mercado, pero que valen mucho la pena que los puedan analizar y revisar dentro de lo que ellos ofrecen. Las villas de Atia solamente son 6 y acá solamente nos queda una. El proyecto, la verdad, es que tuvo mucha y tuvo muy buena aceptación y como puedes ver, y voy a pasar un poco de sus imágenes y de lo que te ofrecen en cada uno de los niveles para saber exactamente qué es lo que yo puedo esperar de una villa como esta. Planta baja, tienes estacionamiento techado con portón, área living con terraza, cocina integral, comedor medio, baño y área de servicio, área de jardín y alberca privada. Importante también la alberca privada. Subes al primer nivel, tienes un amplio hall de circulación, dos habitaciones con baño y terraza, una habitación master con baño, vestidor y terraza. Propiedad villa de tres recámaras. Y en el segundo nivel vas a tener terraza semiabierta con asador, área de asoladero y alberca privada. Ok, acá es un poco de la imagen. Acá te voy a mostrar parte de cómo es la fachada exterior de la parte de atrás donde se ve la alberca privada. Y si te das cuenta también son propiedades de tres niveles en donde sí tienes mucha luminosidad por la parte de atrás en lo que va a ser tu alberca. Si tienes esos espacios que invitan a la gente también a poderla disfrutar y que en tema importante esto de renta vacacional, la competencia por ejemplo en Natia es poca. Solamente vas a competir con cinco personas más y si en caso de que todos la pongan a renta vacacional, lo vuelve bastante interesante. La zona en donde está Natia ya está prácticamente desarrollada. También eso hace que mucho ruido no pueda haber y que se pueda dar bien el tema de la administración de rentas vacacionales. Si se fijan en esta ubicación aquí exactamente nos marca el punto y nos marca la dirección en donde está Natia. Acá importante otra vez. Cercanía al mar estamos a unos 12-15 minutos en carro. Jungle Villa. Estás dentro de esta zona tan bonita, tan bohemia que es La Veleta. Nos gusta a nosotros mucho. Ya tienes muchos restaurantes de renombre, restaurantes internacionales en esa zona. Ya hay una comunidad de extranjeros muy importante viviendo en La Veleta. Así que el contar con ese tipo de villa también es importante que lo puedan analizar ahorita. Ya sea vacacional o también si alguien llega con una muy buena renta a largo plazo, listo. O sea, por un año tú ya tienes su rendimiento fijo y se puede dar bien ese tipo de renta también. Entramos a parte de los renders que es en este es el tema de la cocina. Tiene la división entre tener la barra, la sala y el comedor y en la parte de atrás puedes ver la alberca privada. Esto es la parte de la sala donde sí se genera esa experiencia. Hemos platicado también en vídeos es generar experiencias con tus propiedades, no solamente comprarlo. Y aquí definitivamente vas a tener esos tres ambientes para poder disfrutarlo con la familia o que las personas que se hospeden tengan este diferentes tipos de lugares para poder convivir en el tiempo que ellos puedan o quieran venir. El tema de la parte de atrás donde tienes la alberca y la hamaca y un poquito de sillas para sentarte. Lo que platicaba este Halloway que tienes en la parte del nivel 1 en donde también caminas y de verdad chicos que este tipo de lugares, de este tipo de puntos en propiedades también llaman mucho la atención porque personas pueden crear diferentes vídeos, pueden hacer viral las propiedades y que la persona que es dueña pues también se beneficie en el tema de que sus rentas sean más altas, que se siga rentando y que tengas un buen servicio dentro de la misma. Entramos al tema del master bedroom con el walk-in closet y el tipo de vista que se tiene, la parte del baño y un pequeño escritorio por si también tienes que hacer un poco de trabajo y en el rooftop también está esta parte. Así que la verdad que muy interesante. Aquí nos marca cuál es la división del terreno y cómo están exactamente divididas las casas. Importante, si se fijaron en la reserva no compartían pared, aquí si compartes pared. Entonces es un punto analizar qué tanto ruido pueda haber. La verdad es que no considero que pueda haber mucho, son villas, son pocas villas. No siento que todo el tiempo estén rentadas en el mismo día y que la persona esté en el mismo lugar para poder escuchar todo el ruido, pero sí lo tienen que saber. Ese es como uno de los pros que yo veo para Atia Tulum. Sin embargo, pues la ubicación a mí me gusta mucho. La forma en que están diseñadas está bastante, bastante interesante como modelo de negocio para que se pueda rentar. Y como te comento, si tú volteas a ver la veleta en AirDNA, es uno de los puntos más buscados para poner rentas vacacionales. Así que eso que lo puedan saber ustedes. Y empezamos con la entrega. Entrega es octubre de 2024. Precio desde los 7 millones 300 mil pesos. Una villa de tres recámaras en una de las mejores zonas de Tulum. Interesante. Me gusta, me gusta. Y también la tipología, la arquitectura, el diseño. Bastante, bastante innovadores, bastante modernos. Con esa fusión, si se pueden fijar, dejaron un poco de verde para poder tener un poco de jungla. No hay mucho verde, pero bueno, te dejan una parte que puedas hacer para la foto, que puedas tener ahí el tema de subir la red, sociales y que pueda también ser tendencia y que la gente pueda enamorarse de las fotos que tú pongas de tus propiedades. Así que esa fue la opción número 3. Nos vamos ahora a la número 4. Aman. Aman Jungle Residences. El mismo nombre te lo dice. Jungle Villa, Jungle Residence. Tienes ese punto de estar en medio de la jungla. Y si te fijas, la ubicación donde está, estás en la región 15. Bajamos un poco con dirección hacia el mar, pero hacia la zona de holística. La zona de holística es donde hay este tipo de lugares más espirituales, de lugares más relajados, en donde se practican diferentes actividades en el tema de bienestar. Entonces, en el tema de Aman, por la ubicación y por el tema de la arquitectura que tiene, la verdad que sí lo puedo fusionar muy bien con lo que ellos ofrecen. Desde su entrada, aquí lo pueden ver en los colores y el tema de la naturaleza. Y ellos nos están ofreciendo dos tipos de villas, de dos y de tres recámaras. Esta es la casa tipo A, que es con la planta baja y el primer piso, cómo están distribuidas. Pasamos a la casa tipo B, en donde te puedes dar cuenta cuál es exactamente lo que tienes en planta baja y vas a tener también una recámara en planta baja. Subes y vas a tener dos recámaras más y después subes al rooftop, tienes un área común de terraza con tu alberca privada. Es un terreno solamente para pocas unidades, también eso lo hace tranquilo, lo hace exclusivo y cuando tú caminas por esa zona también puedes darte cuenta que hay mucha jungla. Entonces, eso también nos ha llamado mucho la atención con Aman. Este es otro tipo, tres recámaras, pero C1, ellos le llaman, en donde tienes planta baja, nivel 1 y nivel 2, cambia un poco el tipo de distribución que ellos van a tener. La C2, si se fijan, también tiene otro tipo de distribución. Voy a pasar a enseñar un poco de los renders y después les voy a mostrar el tema de la disponibilidad, porque como les comento, no son productos nuevos nuevos, tienen aún disponibilidad en algunas tipologías y con eso ustedes se puedan dar cuenta cuál es la villa que les gusta más. Y si en este momento, hasta este punto del video, nos pueden comentar cuál es la villa que les gusta más, denle like a la que más les ha gustado y digan cuál es, para saber qué exactamente es como la favorita hasta este punto en el video. Entonces, bajamos al tema de los acabados que ellos manejan, mármol Veracruz, piedra maya, chucum verde amán, madera salam, que es una madera de la región, chucum stuco y granito de arena natural. Sí, son colores bastante interesantes, son colores que muchos desarrolladores utilizan en esta zona porque son productos, son acabados que también la gente está buscando cuando viene a Tulum. No se busca tener los mismos acabados que tienes en otras ciudades como, no sé, Ciudad de México, Monterrey, porque al final también Tulum tiene su firma, Tulum tiene lo suyo y tiene su propia autenticidad. Esto lo da también con el tipo de acabados y cómo lo estás aplicando en tus propiedades. Edificaciones técnicas, villas de 217 metros cuadrados de construcción. Construcción total, son 2,182 metros cuadrados. Tienes doble altura, tienes algunas ecotecnias como el tanque de agua con planta de tratamiento de agua, la cava de chucum, puertas exteriores de salam, estacionamiento cubierto de granito y estacionamiento. Parte más de los acabados que vas a tener en el baño y ellos le llaman como vías con visión consciente. ¿A qué exactamente se refieren con esta parte de consciente? Tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación del manto acuífero, eso bastante bueno y bastante bien que lo hagan porque no buscamos tener el menor impacto al underground que tenemos porque al final es como un queso gruyere y hay muchos ríos subterráneos. Entonces, si los desarrolladores también nos están apoyando en esa parte, la verdad es que se les aplaude y qué bueno que lo hagan de esa forma para que puedan entender o podamos ser conscientes, ¿no? Como ellos lo ponen aquí en esta parte. Materiales certificados, estructura reforzada sólida y apoyamos el comercio justo y las marcas mexicanas. Súper. Bajas emisiones de gases con efecto invernadero al utilizar tecnologías eléctricas. Parte, esto es parte de la fachada principal y esto es lo que les platicaba. Esta fase 1 está totalmente sold out, pero les voy a mostrar el tema, qué es lo que están ofreciendo ahorita ellos con tipologías. Desde los 3 millones 900, villa de dos recámaras. Bastante interesante por el precio que tiene. 3 millones 900, ya una villa. Ya es una casa. Está el valor en algunas propiedades de departamentos, pero acá ya es una villa. Desde los 3 millones 900, después tenemos una de 3 recámaras en 4 millones 300, son 400 mil pesos más y te puedes llevar una de 3 recámaras que es tipo 3 recámaras y después les queda una más, una más amplia de 217 metros cuadrados en 6 millones 200, que es más o menos el average que ahorita estamos viendo en las villas que estamos platicando para que ustedes lo puedan conocer. Así que muy buen punto, importante y como les comento, si algunas de las villas que hemos visto hasta este momento les ha interesado, por favor contáctenos. Nosotros les damos todos los detalles, los pormenores de cada uno de estos productos para que ustedes lo puedan analizar. Pasamos a la última villa chicos y es Ceremonia Habitat. Ceremonia Habitat ya lo hemos tenido en algunos otros videos dentro del canal y hemos platicado de quién es el desarrollador, qué es lo que están ofreciendo y aún nos quedan disponibilidad de villas con Ceremonia Habitat. ¿Por qué lo pusimos dentro de este video otra vez? Porque está en menos de los 400 mil dólares y definitivamente por lo que ofrece, por las distribuciones y por el tipo de villas que son, definitivamente lo ponemos como punto importante que lo puedan analizar. Y vamos a empezar primero, dentro de los otros videos ya saben, ya conocen principalmente la ubicación región 15 en el medio de la jungla, más con dirección aseolística, que es el tema de este tipo de actividades wellness y por lo mismo, te ofrece por ejemplo jardín zen, área yoga, pet garden, palapa club y rambas arboladas, three lined boulevards, kids club, el swimming pool, la recepción y importante ahorita que voy a bajar y que vean este master plan en donde están todas las villas, aquí las villas que nosotros recomendamos por privacidad es las que no están pegadas, pero va a depender qué es exactamente lo que tú estás buscando. Si tú te fijas, aquí hay una área todavía verde, esta área verde es de una villa que el desarrollador ya tiene trabajando, entonces eso mismo también ya le da renombre y ya le da a las personas que estén invirtiendo y que ya están invirtiendo en ceremonia habitat, que ya tienes algo que en ese misma hectárea el desarrollador ya construyó. Él ya tiene un producto terminado llamado ceremonia origen, está entregando ceremonia selva que ya están operándose, así que por experiencia ya la tiene y por lo que son villas es su primer proyecto en villas. La verdad es que tiene tipologías que voy a bajar para que las puedan conocer y puedan darse cuenta de este tipo de acabados y de distribución que tiene bastante, bastante interesante. Si se fijan también en el color, rosas y cálidos grises juegan con las tonalidades verdes y ocres de la naturaleza para ensamblar un escenario lleno de vida, me gusta. La verdad es que miren aquí está el tema de los interiores de las villas, ellos te las entregan equipados, ya va a ser de tu cuenta que las amuebles, parte de los renders que ellos tienen y me gustaría adentrarme, ya no me gustaría estar tampoco tanto en el vídeo para que ustedes puedan revisar toda la información e irnos exactamente a lo que es el punto de este vídeo. Vas a tener tres tipologías, residencia 1 que es dos recámaras lock off, desde la primera tipología ya tienes lock off y una alberca, 106 metros cuadrados de lote y 132 metros cuadrados de construcción. Desde 5 millones 800 se entregan este año, ahorita les voy a dar las fechas, pero puedes hacer 30-70 con ceremonia habitable, muy importante que lo sepan. Pasamos a la tipología 2 que son dos recámaras con dos albercas, una en el ground floor y otra vas a tener el rooftop, entonces es interesante que cada una de las habitaciones va a tener su propia alberca privada, eso también se puede jugar de esa forma. Pasamos a la que a mí me gusta más y que siento que es la mejor para el tema de negocio que es la residencia 3 con tres recámaras lock off, que es un triple lock off, con dos albercas, una en el ground floor y otra en la parte de la terraza. ¿Por qué digo que es la más conveniente en inversión? Porque se puede dividir en tres para poderla segmentar de acuerdo a la temporada que tenga el destino y poderla hacer como villa de tres recámaras, como departamento de recámaras, como una suite, tú puedes jugar con eso o que en su momento si tú quieres venir a utilizar parte de tu propiedad tengas un espacio para ti, eso es lo que para mí me llama poderosamente la atención. Aquí voy a marcar rápido parte de la disponibilidad, los que marcan en verde aún son las unidades disponibles y el tema de las entregas. Fase 1 y 2 nos vamos a mayo, o sea ya estamos a dos meses para entrega, junio para la fase 3 y agosto para la fase 4. Importante, si ustedes pueden ver fase 5 y 6 aún no están en construcción. Algunas personas me han comentado, no, es que yo me quiero esperar a esa zona. Perfecto, si te esperas a esa zona también recuerdas que el valor va a ser diferente, vas a tener un precio más alto por lo que ya está construido y por lo que ya está valorizado en la zona. De hecho, uno de los vecinos de Ceremonia Habitat es también un tipo de villas que ya no entró en este aumento en el en el vídeo, pero son villas de aproximadamente medio millón de dólares, entonces también el tema de que conozcas quiénes son tus vecinos también le da una buena afluencia a la misma zona de Ceremonia Habitat en medio de la jungla dentro de la región 15. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo, de verdad espero que puedan tener una mejor idea de cómo son las villas, de cuáles son las villas que se están rentando en este momento en Tulum y que recuerden, si ustedes voltean a ver una propiedad con estas características deben de valorar que el presupuesto va a ser más alto. Ya no, ya no hay opciones en Tulum desde nuestros listings con opciones desde los 100 mil dólares. El mercado ha evolucionado y ha atendido y se ha valorizado. Empezamos con valores más altos para el tema hasta de estudios. Es importante que ustedes lo sepan para que también sean conscientes si de verdad aún quieren seguir invirtiendo en el tema de Tulum. Si han volteado a ver Tulum, que volteen a ver y que valoren cuál es exactamente lo que son las propiedades en esta zona. Y en el tema de villas es una muy buena área de oportunidad porque, como lo comenté al principio del vídeo, poca oferta, alta demanda. Hay poca oferta de villas en este momento con presupuestos más altos obviamente y la demanda de personas que están buscando esto, de verdad que vale mucho la atención, que puedan tomarlo y considerarlo para saber si de verdad una villa en el destino turístico de Tulum es lo que ustedes están buscando como modelo de inversión en tema de bienes raíces. Así que muchísimas gracias. Espero les haya gustado mucho este vídeo. Si les gustó, dejen un like. Coméntenos todo lo que piensan acerca de estas cinco villas y de toda la estadística de los números que les dimos para poder nosotros también retribuir y alimentar en el canal y podamos seguir dando más información, dando más propiedades en la Riviera Maya. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!